El zika, enfermedad que transmite el zancudo aedes aegypti, es causante de otros padecimientos, entre ellos la microcefalia. De ello cuenta el director del hospital de Gotera. Durante el año solo hemos tenido un caso de microcefalia. Realmente son patologías que la causa específica no se conoce, pero tiene que llevarse un control prenatal adecuado en las mujeres para ir determinando durante el embarazo cualquier cambio que se esté presentando del producto durante la gestación. En Murazán solamente se ha dado un caso de microcefalia en lo que va del año, dijo el médico, pero aseguró que por otras causas. La microcefalia puede presentarse como en cualquier caso en los embarazos. En estos casos hoy se está relacionando con zika, pero no es que sea todas las mujeres que le dan zika van a tener microcefalia. No tenemos específicamente el resultado de estudios que se han realizado para determinar si estuvo relacionado con zika o no. En otro tema, el director dice que para la realización de la campaña de corrección de pies en menores de edad ya están haciendo las evaluaciones, por lo que nuevamente llamó a las madres de familia llevar a sus hijos al nosocomio. Ya se están haciendo las evaluaciones de los pacientes que se van a programar para la cirugía. Se les está haciendo expediente a los que no tienen, tomando radiografía, dejando los exámenes. Recordarles que esta campaña está dirigida principalmente a niños con deformidades en los pies. La campaña se realizará del 21 al 25 de agosto. Las evaluaciones ya se iniciaron en el hospital para aprovechar porque los cupos de cirugía solamente son alrededor de 25 a 30 cupos. Si en su familia hay algún miembro que sufre de pie torcido o deforme, hoy tiene la oportunidad de hacer la corrección respectiva, pues la campaña se efectúa cada año. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.